Mi nombre es Raúl Mamani Mamani Soy del sector Bajo Tunque y Mayo Productor de Café Tunque De la cooperativa San Jorge Central Secobasca Con mi muestra he participado en la Feriesca y optamos como primer lugar acá de Café Perbano Y es la segunda vez que obtiene en todo caso el primer puesto Hablando de Café Tunque, a nivel mundial somos bicampeón a nivel mundial el mejor café del mundo 2010 ganamos Secobasca, de la región puno también la marca Tunque y esta vez 2017 en vuelta ganamos como primer lugar el mejor café del mundo de vida nos apoya un financiamiento de 5 millones a distritos de San Pedro, Potina, Punca, a cada municipalidad y eso nos beneficia a todos los productores de café con apoyo de una planta un módulo de beneficio que tiene un costo casi de 5 mil soles su calamidad, su dispulpadero, su planta de beneficio su máquina, todo completo nos instala y gracias a ellos, sus técnicos nos capacitamos nosotros en el manejo de calidad cosecha, post cosecha en toda actividad entonces gracias a ti vida